Tampoco es mala idea Como que cuando coloco, como... A mi me encanta el reggaeton viejo Pero si pongo reggaeton viejo, cuando tengo ganas de estar callada Voy a querer ponerme a cantar Y tengo que ser calladita porque mi papá me pidió, por favor, que... Que no me tire mucho ruido porque le dolía mucho la cabeza Bueno, es desesperante, es desesperante poder emocionar... Como tener ganas de emocionarse, pero estar como aguantando Es como aguantarse el cum, es horrible Es palpico Luna ¿Qué? ¿Qué? Ejemplo ese Pero si es un ejemplo super claro No, y mejor es como tener los regalos en el árbol de navidad Y tener que esperar hasta el día siguiente, ¿cachai? ¡Eso es un buen ejemplo! ¿Ustedes celebran navidad? Shalom La cosa es que...